Mañana con 23 minutos tenemos más información. Eduardo Borrottur Belayos asumió como nuevo presidente de la Asociación de Exportadores. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martínot, destacó el esfuerzo del sector empresarial para superar las divergencias originadas por la crisis internacional. El gremio empresarial cumple 40 años. En ese marco, la Asociación de Exportadores renovó su directiva para el periodo 2013-2015. Su nuevo presidente es Eduardo Borrottur Belayos. Como país debemos privilegiar un objetivo común. Es por eso que proponemos un enfoque práctico para que, por un lado, facilite el alineamiento de todas las instituciones y, por el otro, permita la articulación de los esfuerzos en el plan para la mejora de la competitividad. El dirigente empresarial propuso reuniones con las organizaciones políticas que contribuyan a la actividad exportadora. En la ceremonia estuvo presente el ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva, quien destacó el esfuerzo de los empresarios peruanos. Existe una crisis internacional fuerte que nos está pegando de lleno al país. Nos está pegando en donde más exportamos, que son los commodities. Las exportaciones con valor agregado crecieron de manera importante. Pero si crecieron, no fueron gracias al gobierno. De hecho, ser claro. Fue gracias al empresario. Trabajemos juntos. Trabajemos de la mano. Porque, repito, no es tan fácil. Eduardo Amorortú reemplaza en el cargo a Juan Barías. En la presentación del nuevo presidente y su junta directiva, estuvo presente la ministra de la producción, Gladys Tribeño, la jefa de la SUNAD, Tania Quispe, congresistas de la República e invitados especiales. Gracias a los auténticos promotores.